¿Qué es la policlínica? Ultimando detalles, como tú lo ves, están en plena tampa de mudanza la gente de la policlínica. Si Dios quiere, la semana que viene, todavía no tengo la fecha confirmada, pero en poquitos días más vamos a estar inaugurando la policlínica. Importante el trabajo que se ha hecho, interinstitucional, con un solo objetivo, que es la buena atención médica y con una policlínica que va a tener todas las condiciones requeridas por hace. Exacto, la policlínica va a quedar en condiciones de ser habilitada por hace, como te decía en la nota anterior, son pocas las policlínicas en el país que son habilitadas por hace. Esta va a cumplir con todos los requisitos y acá todos pusimos nuestro granito de arena. Esta obra se hizo con los funcionarios de la Junta, más funcionarios del municipio también, estamos agradecidos al municipio que nos mandó funcionarios. Y bueno, todos nos pusimos la camiseta y está saliendo la cosa adelante. Bueno María José, ¿ha cambiado la policlínica notoriamente de lo que era el local anterior? Sí, la verdad que sí, ha cambiado todo, solo un consultorio nos quedó como estaba y después el resto se reformó todo. A veces uno dice, bueno, la habilitación de hace y demás, pero ¿qué es lo que se requería y que no había y que hoy sí va a estar a disposición de los usuarios de la policlínica? Se requería una de las cosas, el baño de discapacitado, que se hizo de cero, nuevo. Se requería una sala de espera más grande porque era muy chiquita la que teníamos y la verdad que a veces se complicaba. Más consultorios, más amplios por lo menos y bueno, lo tenemos, ahora lo tenemos. Y una policlínica que tiene muchos usuarios, ¿no? Más de 500 usuarios para, digo, que tomando en cuenta la población de Puntas de Valdés, estamos hablando quizás más de la mitad del pueblo que se asiste acá. Sí, sí, sí. Y como te decía antes, es mucha gente mayor lo que se atiende acá, o sea que se soluciona gran parte porque la gente mayor que tiene que tomar ONU y todo, es medio complicado a veces, pero sí, son más de 500 usuarios que tenemos. Y bueno, me imagino que también el agradecimiento a los usuarios que entendieron y comprendieron, ¿no? Ese proceso de transición que no fue fácil. Sí, la verdad que sí. El agradecimiento, la verdad que sí, porque ellos, o sea, en principio fue medio complicado todo el tema de que, bueno, la mudanza, el salón de Mevir y era medio bravo, pero ellos entendieron y bueno, se pusieron a la orden y ahí están siempre esperando, deseando que terminemos con la policlínica porque quieren volver y bueno, está. Este local más amplio, ¿va a posibilitar tener más especialistas, otro tipo de, quizás, de atención, incorporar más servicios a la policlínica? Por ahora vamos a trabajar como estábamos, con pediatría, con partera, medicina general todos los días, endocrinólogo y cardiólogo. Por ahora sí. Tenemos ganas de, de repente, si se puede, si hace, nos permite, incorporar alguna otra cosita. Bueno, Luis, en próximos días se va a estar inaugurando oficialmente. Sí, sí, mirá, hoy voy a estar en contacto con el director de Gine, que me va a pasar la fecha de la inauguración, así que ya la vamos a ver prontito nomás. La idea, sí, inaugurarla la semana próxima. Como te decía en la otra nota, también vamos a inaugurar la batería de juegos saludables que se instalaron en el predio del Babi Fútbol. Aparte de los juegos saludables, la gente de Jardines instaló juegos para niños, se reforzó la iluminación. Va a quedar un espacio público lindo, un espacio público que Punta de Valdés no tenía hasta ahora. Y bueno, aprovechando ese predio tan lindo y tan a mano, de a poco lo vamos a ir formando favorablemente. Gracias.